Gran parte de lo que ocurre en el mundo empresarial, en su interior, es una desenfrenada y apasionada carrera por el mejoramiento de la eficiencia y la productividad. Y precisamente, de acuerdo al Ministerio de la Producción y el Comercio, uno de los grandes retos que tiene nuestro país es el mejoramiento de la eficiencia y la productividad con miras a la internacionalización. Estudiar Administración de Empresas en la Universidad Internacional del Ecuador te garantiza el desarrollo de las competencias necesarias para centrarte en el mejoramiento de procesos, en la optimización, en el mejoramiento de la eficiencia, todo esto desde una perspectiva de la planificación, organización, dirección y control. Gracias a la implementación de una malla que ha sido enriquecida con materias y contenidos de la Arizona State University y también está centrada en el eje de innovación y emprendimiento. Esto significa que vas a poder desempeñarte como administrador de empresas, gerente de empresas, coordinador de diferentes áreas de la empresa e incluso formar tu propia empresa, porque en el Business School formamos empresarios. Si eres de los que constantemente le gusta mejorar las cosas, cuestionar el status quo y crees que el mundo puede ser mejor, la carrera de administración de empresas es la ideal para ti.